Fede Vigevani se aventuró en la misteriosa Deep Web en busca de respuestas. En sus últimos videos, Fede nos dio a través de un laberinto de secretos al comprar la caja número 107. Una elección que lo condujo directamente a la leyenda del Hotel de los Payasos. La habitación número 107 estuvo cerrada durante los últimos cuatro años, después de un par de muertes en la habitación de los últimos 10 años. Se usó como un depósito de forma intermitente. Los golpes de la habitación del lado 108 comenzaron a informar con tanta frecuencia sobre muchas cosas extrañas y misteriosas. La situación que se desencadenó al recibir la caja fue, en sí misma, un enigma envuelto en sombras. ¿Qué? ¿Qué impresión? ¿Qué? ¿Qué? Pesa, ¿este bebé cómo pesa? ¡Ah, lo p***! Fíjate cómo en el momento me sale la cara. ¡Ah, ahí tocan un timbre! ¡Mamá, pero son profesionales! ¡No, ahí es! ¡Están corriendo! ¡En 10 segundos! Lo sabían y todo, o sea, sabían perfectamente todo. Es súper ilegal, no tiene placas, no tiene nada. Una hora de misterio rodeó cada paso, como si el universo mismo intentara advertir sobre los secretos que aguardaban dentro. Al abrir la caja, el equipo de Fede se encontró con un tesoro macabro de objetos extraños. ¡Mierda! ¡Qué! Una botella contenía el líquido utilizado en los rituales de iniciación de Doofy, desenterrando antiguos recuerdos de los oscuros días del Hotel de los Payasos. Sí, sí, sí. ¡Ese era lo mismo! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! En el corazón de este oscuro tesoro Yacía un muñeco cuyos sonidos Evocaban la risa inconfundible de Luli Entre esos sonidos Resonaban gritos Como ecos de un pasado traumático La teoría cobraba vida Sugiriendo que aquellos gritos Podrían haber sido testigos de la trágica partida De la madre de Luli En el fondo de la caja Fede y su equipo encontraron libros Del módulo 1 y 2 Similares a los que el doctor Lizarraga Había utilizado en sus experimentos Pero que mierda mía Hay cosas Si hay cosas de operaciones Estos textos Guardando secretos profundos Podrían ser la clave para entender la verdad Detrás de las cortinas de la realidad Pero el objeto más inquietante Eran unos cuernos Posiblemente pertenecientes a Bufamed La criatura asociada con rituales demoníacos Cuerno re turbio Yo creo que es uno que duele mal Carajo No, no decí eso Amigo Eso te ha sacado de la cabeza un animal Es de rituales todos Aquellos cuernos Aquellos cuernos Que una vez adornaron el escritorio del doctor Lizarraga Sugerían una conexión más profunda entre los eventos Espero que con las imágenes que acabamos de ver La teoría alcanzó su clímax La secta de MD Siguiendo los rastros de Alfa Buscaba resucitarlo a través de un ritual oscuro La trompa encontrada en la caja Señalaba que los payasoldados Iniciadores de rituales Habían dejado pistas en la sala de Fede Y la casa amarilla Donde Luli solía residir ¿Qué carajo es este? Ojo mío, eso también, parece ser sangre Es que eso es como santería No, es que eso es también como sacrificio O sea, como de que sacrificas un animal así con eso ¿Qué perro? Mira, mira Ah, ahí es donde es No lo puedo creer Así concluye este capítulo de Misterio Dejándonos con más preguntas que respuestas ¿Será Fede capaz de descifrar estos enigmas antes de que sea demasiado tarde? Si te gustó el video no olvides de dar a like y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras teorías Si tienes alguna otra teoría no olvides de dejarla en los comentarios